¡Ese es un disparate! Usted no puede casarse con una chiquilla de la calle. Torpe, vulgar, inculca. Recuerde que Marichuy se crió en un hospicio. Tal vez Estefanía hubiera sido igual que Marichuy de haber permanecido en un hospicio donde su madre la abandonó. Estefanía tiene clase. Jamás se hubiera convertido en una delincuente como esa malagradecida. Señor, por favor. Le abrimos las puertas de nuestra casa, la ayudamos y mire cómo nos pagó. No solamente robándonos y haciéndonos daño, sino también metiéndose entre Estefanía y usted. Eso no es cierto, señor Patricio. Yo sé bien que ese ladrón Suela se propuso desbaratar el matrimonio de mi hija por envidia. Marichuy. Marichuy quiere todo lo que tiene Estefanía. No acuse a Marichuy, por favor, porque toda la culpa es mía. Usted ha sido un juguete en la mano de esa chiquilla astuta. Usted es peor que culpable. Usted es débil, incontible e inmoral. ¿Dónde está la virtud que predica? Mi hija va a sufrir la vergüenza de haber sido plantada poco antes de su boda, pero me alegro que no se case con usted. Yo quería para ella un hombre decente y usted me está demostrando que no lo es. Pues Velarde, yo... Queda libertad de hacer lo que quiera. Algún día se dará cuenta de lo que ha perdido. Lo comparezco. Después de todo, debajo de su barniz de hombre distinguido hay un hombre débil, digno de la mujer que escogió. ¡No! ¡No! ¿Vale?